hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die en esta oportunidad lo estoy jugando en el pc no en la play porque tenía vídeos anteriormente hechos en la play pero lo estoy jugando en el pc y es la versión nueva el alfa 17 vamos a ver cómo se ve se ve bastante bien ya yo lo he jugado antes hice unos vídeos pero no los subí realmente fueron pocos no sé por qué no lo subí no tengo idea fue hace algunos días ya este pero para ver cómo se veía se mueve un poco rápido mi ratón no sé por qué y se pierde un poco pero bueno vamos a intentar pasar esta vez esta primera noche con el miedo que da pasar esta noche con los zombies y vamos a hacer la parte del tutorial que es importante vale dice reúne fibra 20 vamos a hacerlo el primer día te dice lo que tienes que hacer el tutorial que es muy sencillito de hacer vamos bastante rápido fabricó el saco de dormir lo fabricamos se me olvidan a veces las teclas y hay que colocarlo se tarda sus 20 segundos vamos a seguir buscando cosas piedrita normalmente cuando aparece no hay zombies cerca normalmente pero bueno se puede sorprender para aquí está la cama la ponemos por ejemplo en el 8 y la colocamos eso es todo vale está guardada vamos a ponerla aquí y está aquí vale la próxima misión es reúnen fibra vegetal que ya tengo reúnen madera y piedritas pequeñas bueno vamos a buscar la madera un arbolillo este arbolito por ejemplo yo creo que esta casa puede ser una buena opción no sé si habrá zombies allí ¿dónde está el coche? ah es que son las calles vale la madera la tenemos lo mejor es buscar madera para hacer el hacha porque si le das con los puños pues te tardas un mundo y la idea también es buscar en esa en esos nidos buscar plumas para hacerte unas flechas aquí hay una piedra vale y ahora nos vamos a hacer el hacha de piedra vamos a poner el laguita aquí la comidita aquí vale con el hacha de piedra vamos a talar árboles no nos alejemos mucho porque vale voy a picar un poquito de madera que necesito porque podemos acercarnos a donde están los zombies al inicio pues el sistema te pone alejado de los zombies vale vamos a buscar lo que dice él para el tutorial y luego yo sigo picando madera y piedra porque tengo que hacerme otro otra hacha porque esta se rompe nivel 1 bueno y se cansa también vale pues hay que fabricar los pantalones la camisa la capucha los guantes pantalones y los zapatos ok esto lo usamos lo usamos lo usamos faltan 2 10 segunditos de nada eso pasa rápido y ya quedan solo 5 segundos también hay que ponértelos así que por eso me lo estoy poniendo ok y ahora vamos a seguir picando madera y tengo que buscar piedra ahora la próxima misión será fabrica el garrote de madera está chupado porque ya tengo la madera garrote de madera perfecto lo ponemos aquí para defendernos los primeros zombies eso está vacío ¿no? ah no y ahora queda aquí perfecto ok reúne fibra vegetal reúne madera reúne pluma reúne piedra pequeña vale esta es la pluma estos son los nidos a ver y piedra claro se me está dañando el hacha y necesito piedra vale como no veo piedras grandes para darle golpe a esta casa creo que vamos a entrar en ella después ¿qué es esto? hay una piedra grande vamos a darle vale y ahora bueno lo bueno es que estoy picando mucha piedra así me hago otra hacha y hay que buscar hacer las plumas para hacer el arco con flechas es importante tener mucha piedra mucha madera para hacernos más hachas y subirlas de nivel y se suben de nivel haciendo muchas ok esta está lista echamos pescado la puedes reparar pero no vale la pena si te puedes hacer una y eso te ayuda a subirla todo lo que pongas aquí abajo pesa todo lo que pongas aquí abajo pesa ya lo sabes ok las plumas se encuentran normalmente por aquí por la parte verde o la parte donde está la montaña hay que tener cuidado que no me aparezca ningún zombie ahora sería difícil que aparezca un zombie o un oso o algo porque estoy empezando pero no es imposible ah mira aquí hay un nido y desconozco aquí hay ocho perfecto entonces me dice que haga el arco y las flechas y flechas hacer muchas voy a poner el arco aquí agárrate aquí voy a hacer todas las flechas que pueda ok y voy a buscar madera son las nueve y la noche se hace a las diez mira hay un conejito pero lo vamos a cazar todavía este primer día fabrica estructuras de madera colócalo y mejoralos vale vamos a hacerlo vamos a hacerlo son estos hacemos uno dos y tres lo vamos a poner aquí con el saco de dormir es importante saber que si mueres si mueres aparece donde esté tu saco si no tienes saco apareces muy lejos estoy mejorando con el botón derecho del ratón vale esto sirve como monumento para saber que aquí comencé cuando regrese en algún momento reúne piedra pequeña 4 de 8 a ver aquí hay un nido he escuchado algo bueno vamos a hacer ahora más flechas ahora hay que hacer la fogata perfecto vamos a buscar mucha piedra no sé cuántas tengo voy a seguir picando porque vale fogata flechas toda la que pueda solo puedo hacer una porque tengo solo una piedra pequeña hay que colocar la fogata no recuerdo si la puedo quitar no recuerdo si la puedo quitar vale esa es la parte del tutorial que estamos haciendo además todo ser capaz de tener gran potencia le hemos marcado tu mapa con el puesto de avanzada de río blanco más cercano y encontrarás a un vendedor que podrás comprar y vender cosas ok queda 700 metros el vendedor es importante saber que allí si vamos a conseguir zombies en esa zona en el traslado sobre todo entonces vamos para allá mira la piedra se parte tengo más piedra no sé si tengo es madera si tengo madera voy a hacerme otra hacha y voy a picar madera y nos vamos hacia el vendedor este es el inicio me gustaría marcarlo en el mapa hasta que no dé más el hacha esta ya no da más hacemos otra hacha y vamos a picar la maderita y nos vamos ah mira hay una especie de jabalí allí saltando en el coche lo veis raro la realidad de los animales creo que no va muy bien lo podré cazar yo creo que no yo creo que no de todas maneras vamos a poner a hacer flechas a tope y me gustaría buscar creo que es ese vale vamos a ver donde está el el vendedor está aquí vale este es el inicio vamos a coger esta carretera hasta aquí 700 metros entonces es ay recto no si recto vamos a irnos por este lado vamos a ir buscando nidos no hay que perder mucho tiempo desde mi punto de vista voy a tratar de no muy rápido pero si a una velocidad normal rapidilla vamos este necesito muchas flechas porque se puede hacer de noche y eso si puede ser un problema y ahí no podemos hacer base donde está el ¿podemos pasar la noche con él? yo creo que si pero ahí no podemos hacer base vamos 600 metros hay que buscar nidos piedra pequeña vamos a buscar piedra necesito mucha piedra maderita también es que quiero tener siempre un hacha porque vamos a conseguir zombies ya yo lo digo son las 11 de la mañana vale ya está listo buscamos el otro que ha pasado ah se hizo perfecto madera tengo 78 maderas me hace falta más madera mosca más piedra más piedra mira donde quedó el hacha ahí arriba perfecto me gustaría tener mucha piedra vale vámonos vamos a hacer más flechas que creo que puedo hacer más piedra tengo 16 madera 75 recuérdense que el peso influye pero bueno a esta altura vamos bien en el minimapa de arriba ves que tengo un símbolo de exclamación ese es el vendedor hay que estar atentos porque ahora sí podemos conseguir zombies este es un poste hay que estar atentos porque ahora sí podemos conseguir zombies estamos a 500 metros venga vamos y aquí ya cambia el bioma aquí es un bioma desértico de calor pero tenemos piedras mira piedruquis nidos más fácil de verlos perfecto esto es carbón de aquí podemos poner la fogata podemos poner carbón y cocina mejor aquí me ha salido a mí osos si veis uno en play que hice yo en playstation ha salido por cierto hablando en playstation pero en playstation no lo han actualizado y no sé en qué versión está desde hace muchos años es una pena porque es un juego que se vendió para la consola también yo lo compré en consola viendo un jugador que es muy famoso jugando al 7 days to die y él después se cambió a pc pero vuelvo a decir que lo compré por él por verlo jugar a él y me engancho al juego como todo seguramente este juego es un juegazo muy bueno bueno seguimos recto a ver nidos 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 no sirven nada más los nidos sino también buscar piedras mira un zombie uy uno que se quema lo veis aquí se quema y ahí hay otro ya empezamos con los zombies entonces vamos a intentar pasarlos de largo que escucho más ruido vamos a ver si los podemos pasar de largo es importante saber que si te caes hay uno que me sigue ya puede ver masa ok hay otro que se quema porque es una zona muy caliente y si ellos tocan el fuego se queman te cansas también como hemos visto esta es una mini piedra vale estamos ya a 200 metros los huevos por supuesto te alimentan vamos a ver espero no conseguir muchos zombies en la zona porque después son fastidios te siguen cuando sales en las bolsas siempre es recomendable abrirlas todas las que puedas porque tienen cosas objetos muy importantes pero que pasa si te llenas de basura porque te puedes llenar de basura o sea de basura digo objetos que todos son importantes pero en este momento de la partida no y terminas tirándolo como hago yo no me siguen no pero es que suena todo suena un lugar para la base puede ser el anterior donde yo estaba un lugar para la base principal espero que no me vean vamos a meternos por aquí alejo un poquito de ellos también hay los cuervos voladores es un fastidio esos cuervos a mi de verdad que nunca me gustaron pero están están juegan también y hacen mucho daño te pueden matar bueno estamos a 100 metros uy un zombie de frente me lo he conseguido y no tengo esta mina para correr ves ahí tenemos otro bioma ese bioma puede ser bueno para hacernos la base es aquí donde está el vendedor con la bandera él se protege allí su castillito espero que no me siga ningún zombie bueno está transcurriendo nuestro primer día nos estamos acercando al vendedor tenemos unas cuantas plumitas al vendedor por supuesto con dinero que puedes conseguir por el juego te puedes comprar talk to the trader que te puedes comprar cosas a ver si él debe estar aquí arriba ¿no? hola vendedor ¿qué tal la vida? ¿qué tal si yo invento hoy? vale esto es lo que vende yo no tengo dinero tengo cero pero yo podría venderle a él al saco ¿no? yo a él podría venderle a él tiene mini trabajos también es importante por ejemplo si yo le doy aquí a esto yo se lo podría vender si me lo permite solo que él me permita vender y le voy a vender todo lo que él me deje pues la cosa que yo ahora no voy a necesitar tengo 7 dólares claro lo que le he vendido vale el papel no me interesa la lata vacía no me interesa el tubo ahora no me interesa trozo de hierro el pino la pólvora strawberry creo que la strawberry me la he podido comer ficha de casino esto sí le interesa esto le interesa a él vale y tenemos mi dinero tenemos 26 o sea le podríamos comprar ya tarritos y cosas es importante tener agua porque nos da sed y sobre todo en esta zona vamos a cerrar vamos a ver que no ha venido más nadie perdón hay zombies fuera como escuchéis los pasos a ver que más tiene normalmente tiene cosas por aquí no sé si los puedes utilizar a ver esto lo puedo utilizar para hacer barras de hierro y eso mira que bueno y aquí any lockers gafa lo que no sé si yo puedo guardar ahí cosas vale no me voy a entretener y nos vamos vamos a buscar nuestra base primero que nada ok puedes ahí cocinar vamos a buscar nuestra base y yo soy yo estoy por irme al nuevo bioma pero el nuevo bioma el bioma que vi arriba vamos a ese bioma voy a hacerme unas flechas rápidas ok espero que no me siga nadie suena en paso pero no vale a ver si consigo un sitio una casita para hacerme la base bueno y aquí no se escucha ni fuego es que es muy caliente esa zona cuando yo empecé a jugar la playstation me hice la base allí y era muy caliente era siempre estar con sed se moría otra cosa importante saber si no he jugado nunca ese juego es que si te mueres dejas una mochila como casi todos los juegos pero si te vuelves a morir esa mochila desaparece en la primera solo en la segunda la tienes ya viene un zombie y ese peligrosillo no veo casa por aquí arriba no tengo voy a cargar el arco tengo 57 flechas no son muchas no creo que son muchas voy a picar esto escucho algo pero creo que es el hacha misma que hace el ruido vale vamos a tirarla hacemos otra no puedo hacer otra hacha porque me falta piedra mini piedra aquí hay una creo que son cuatro creo que son cuatro a ver venga a la mosca piedra y la casa claro para pasar la noche escucháis creo que está a mi derecha no sé dónde está el zombie bueno aquí hay una bolsa son las dos es importante ya regresar carne podrida creo que era a la base o lo que yo creo que va a ser mi base tengo peso lo veis a la izquierda que dice el simbolito de un hombre cargando una caja pues así debe sentirse cargando una caja a ver que tiene esto miren los tarritos los llenamos de agua en el río no te puedes beber esa agua tienes que cocinarla ¿habéis escuchado? ahí viene y ese me va a seguir hasta abajo tengo que intentar correr lo que no sé es la base que voy a tomar son mira ahí está alguno con fuego empezamos a escucharlos vamos mientras no me salgan los pajarracos tan temprano porque morir ahora es morir con todo lo que tengo encima no interesa la cama esa casa puede ser una buena opción para ahora porque hay que construir cosas hay que reparar cosas también que cerrarla ahora ¿dónde está el zombie? habrá que enfrentarlo ¿no? mira uno hay que darle en la cabeza pero están cada vez más difíciles de matar creo que es él sí digo él porque parece un zombie macho ahora es un zombie macho está con una zombie mujer ah otra cosa no te puedes recoger las flechas pero no te da drop ok estamos en sitio caliente vamos a ver ok está abierto no sé si hay zombies dentro vamos a reparar la puerta claro tendrá huecos ese es un hueco importante oh por eso sonaba ¿y dónde estoy? ah esto es agua yo tengo una antorcha aquí está aquí está la antorcha ellos si bajan bajan aquí que seguramente bajarán ok vamos a intentar fabricar esto para cerrar ahora que todavía es de día ok ahora que todavía es de día voy a intentar fabricar esto y tapar tapar lo que pueda esta puede ser mi base de hoy por lo menos que por aquí no se metan o que les sea difícil seguramente lo rompen vale vale me hace falta mucha madera mucha madera para reparar todo esto no sé si hay más huecos vale voy a intentar subir porque hay una escalera hay muchos huecos otra vez este es agua a ver si podemos salir ¿para dónde salía antes yo? es que hay un zombie cerca incluso lo escucho cerca no lo quiero abrir me da miedo está muy cerca aunque les escucho así que vamos a intentar míralo míralo de día no corren hay algunos peligrosos pero de día no suelen correr corren de noche y al séptimo día por si no sabías de qué va el juego porque se llama 7 days to die al séptimo día o la séptima noche van todos corriendo a tu punto no vayas a caer bueno esto lo podemos cerrar vale las estructuras las puedes no tengo madera vale pero me ven pichón me ven otra vez caer ay es que está todo súper débil salgo por aquí salgo por aquí como hice antes creo yo hay uno aquí o qué ah no aquí me puedo tapar vale una caja fuerte que la podemos usar ¿qué es esto? ¿la mesa para qué? ah no sé lo que es de hecho no sé ni dónde están pero suenan ¿será que están arriba? puede ser que estén arriba ¿canto ocho se gasta? parece que no está muy cerca muy muy cerca me gustaría cerrar para que ellos no pasen lo que pasa es que no tengo madera aquí están arriba creo voy a encender a ver no quiero volver a caer creo que están arriba mira todo esto roto va a ser un mezo y calla otra vez a toda la casa rota pero para reparar no necesito mucha madera creo que no es una buena idea quedarme aquí lo bueno es que ellos van a estar cayendo también una cocina hay que buscar un buen escondite son las 5 las 6 tengo que hacerme un escondite tengo que hacerme un escondite rápido voy a poner aquí la cama voy a poner aquí la cama porque si muero quiero aparecer aquí y otra cosa que hay que hacer importante es una la puedo poner aquí es hacerme una caja para guardar las cosas vale vamos a bajar buscar madera antes de que se haga de noche van por aquí cerca están rompiendo puertas o paredes o algo voy a entrar aquí míralo deja ese ruido que te siguen los demás ahí me quedan 45 flechas tengo suficiente me gustaría tener ya un arma de fuego poco a poco lo vamos a conseguir hay otro que hace ruido la cabeza hay otro que está haciendo ruido no se le está vale puedo quitar la flecha ¿le tiene flecha? ¿dónde está la otra? no sé no sé pero qué flecha mira ah mira son dos saltan claro la nueva hace que salten no sé qué le pasa a mi ratón se se va a levantar o no sí vale venga así que me voy a buscar madera necesito muchísima madera muchísima hay más ahí está el otro vale vamos a por madera rápidamente piedra necesito muchas cosas para pasar la primera noche ok vamos a cargarnos de esta mina complicadito y son las 7 ya vamos vamos que necesito mucha madera para cerrar puertas cerrar cosas a ver tengo piedra poca justo para hacerme otra hacha la voy a hacer de hecho así ya me desprecupo vale no sé dónde estaba el bicho bueno vamos a ir buscando piedra madera también necesito todo 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 y va a ser dificililla la noche ok aquí hay una pluma o huevo no sé ok necesito piedras ok pero se carga la estamina mucha piedra madera necesito sobre todo para reparar para hacernos arriba un un sitio para esconder ahí viene uno me habrá visto posiblemente posiblemente porque está bajando también me puedo quemar y esto ok a ver si baja creo que va a bajar le damos necesito hacerme el hacha venga va a ser mi primera base y seguramente voy a morir más de una vez así que eso darlo por descontado por seguro que va a suceder pero tengo que hacerme una caja ah no vino o sea no me vio perfecto pero hay otro ahí está vamos a ver si lo podemos matar más que todo para que no me moleste en la noche mientras más limpio ¿puedo dejar yo todo esto? mejor ¿hay alguna flecha que puedes recuperar? otras no no sé el por qué vamos levántate ok vamos flechas 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 solo una a ver tengo que hacer más flechas tengo que hacer muchas más flechas bueno se me está yendo al día viene el tío por allí no quiero tierra ahora voy a ir reparando la casa no sé si estamos bien de madera o buscamos más creo que hay que buscar más madera voy a aprovechar que no está nadie por aquí pero no tengo estamina lo que no tengo es estamina estoy caminando muy lento porque tengo sed ¿puede ser? vamos a beber escucho pasos bueno parece que no están tan cerca pero estos van a estar fastidiándome toda la noche no tengo comida la tarde que seré yo todo vamos a la estamina veo uno que está allá lejos pero no parece ser esos pasos ¿que ha sonado? tengo hambre vale ahora se escucha más fuerte es que no lo veo quizás esté detrás de esa casa no tengo más comida no tengo estamina bueno vamos a entrar vamos a entrar vamos a empezar a cerrar cosas vale yo dije que quiero ir para arriba vamos a hacernos la aquí ellos caerán oh como he caído yo me rompí un hueso me rompí un hueso ¿qué quieres que te diga? ¿lo habéis visto arriba a la izquierda? al caer me he roto el hueso bueno vamos arriba ya no puedo correr hasta que me cure y para eso me puedo hacer una muletilla o algo de eso ahora vamos a ver espero no volverme a caer pero para eso tengo que hacer ay 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 uno de estos uno de estos y esto vamos a poner el suelo para poder yo pasar y luego lo quitamos a ver ven vamos a ponerlo aquí ahí para yo poder pasar y lo recogemos para que ellos se caigan porque soy inteligente vale no puedes poner luz en la noche porque te van a seguir vamos a ver como nos vamos a esconder aquí vamos a ver como nos vamos a esconder estoy muy enfermo son las 9 y 10 9 y media y ya va a llegar la noche esto no lo puedo abrir ninguno esto sí aquí debe de haber agua siempre hay agua oh caca oh caca a ver agua potable mira no agua turbia agua turbia vale vamos a meternos por aquí y me gustaría hacer una especie de puerta vamos a ver si puedo hacer la puerta la puerta la puedo hacer y la caja entonces la puerta aquí a ver no la puerta ahí ahí la puedo reparar si le subo lo degrado vamos mira perfecto aquí hay alguien oh puede entrar alguien espero que no ajá vale ropita pero vale ya son las 10 de la noche ahora empieza el peligro la primera noche dificililla vamos a quitar esto ok aquí tengo una luz propia vamos a subir esta puerta de nivel y si vienen los matamos que vamos a hacer donde está la caja que yo me hice o no la he puesto la cama vale la cama ahora vamos a hacer la caja perdón vamos a poner la caja yo creo que la tengo hecha aquí ok ya empiezan a hacer ruidos van acercándose van acercándose vamos a dejar aquí de esta manera y aquí vamos a almacenar las cosas un antibiótico esto lo puedo comer las cosas que ahora no necesito esto puede ser que lo necesite luego esto no esto no esto ahora creo que no la piedra sí esta es ficha de casino no están rompiendo ahí abajo están rompiendo mucho me podría lo voy a tirar que no me interesa nuestro berr creo que los puedo comer se han ido o han caído puede ser también que han caído ah no está por ahí dando vuelta vale las gafas me las puedo poner cristal no no me interesa ahora y esto no me interesa ahora vamos a organizarlo hay una opción de organizarlo no lo recuerdo a ver esto lo puedo poner este sombrerito ok el clavo ahora no lo necesito esto tampoco lo necesito ahora y el hierro creo que tampoco lo necesito ahora vamos a ver qué me puedo hacer ok ellos están por ahí vamos a ver si me puedo hacer en la fogata la fogata la puedo hacer pero me faltaría ponerle una rejilla y una olla para poder cocinar ok así que todavía no puedo cocinar ajá me gustaría hacer flechas lo máximo que pueda o sea esta primera noche creo que va a ser bastante de manera bastante bien llevada ajá esto no puedo abrirlo aquí puedo bajar el carbón hace falta la olla la rejilla y quizás esto no tengo nada de eso no sé si lo puedo hacer haciendo las flechas todavía ajá puedo hacer trampas de madera a ropa puedo hacerme otro hacha yo creo que no tengo piedras piedras no tengo no las habré dejado en la caja no piedras no por lo tanto no queda más que esperar señores ahí te puedes agachar si quieres vamos a ver si se ve algo por aquí pues resulta que están golpeando esa puerta a ver si la puedo reparar yo creo que no creo que no y la puerta va van a venir mira no yo me contigo con esta puerta no sé si puedo hacer otra puerta no creo que sí pero no puedo tengo madera pero no tengo tanto que podría poner esto y tapar aquí yo sé que yo usaba doble puerta también me están golpeando y golpeando no me puedo tapar allá arriba a ver lo podemos hacer allá arriba ah otra cosa que puedes hacer es poner esto aquí por ejemplo uh lo rompieron bueno si me matan aparezco aquí que feo eh tan rápido me pillaron si me pudiese esconder debajo de la cama uh eso no es feo eh pero tiene que ser alto más alto a ver allí allí a ver si puedo hacer una escalera rápidamente a ver a ver a ver si me puedo subir allí es que no quiero morir tan rápido ajá sube a ver si me puedo subir okey y vamos a ver la escalera si me puedo subir ¿Rápido? Ok. ¿Cómo subo? Ajá. No, no puedo. No puedo. No puedo. Pero ellos suben, ¿ah? Ellos suben también. A ver si puedo hacer otro de estos. Ya van a empezar a darle pronto a esta puerta. ¿Por qué tanta agresividad por parte de ellos? Oh, no puedo subir. Ah, esto me van a matar. No puedo quitarlo, ¿eh? Bueno, me va dando listoncitos de madera. Creo. Dos maderitas. No, voy a quitarlo. Pero pueden subir. Oh, no. Creo que no tengo otra hacha. No tengo otra hacha. Pero lo que voy a hacer es poner esto aquí. A ver, aquí. Y este. A ver. A ver. Aquí. Salta. 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 Bueno, nada. Alex, tendrá que enfrentarte. Tendrá que enfrentarte. Qué rabia. Están aquí. Míralos. Bueno, seguramente muero, señores. Tendrá que enfrentarte. Sí, están ofrendando esto. Seguramente muero. Voy a dejar aquí. Todo. O sea, las flechas las voy a dejar. Y el arco. Y el garrote. No, el garrote no. Me voy a tratar con el garrote. Deja los plomos. A esto. Las botellitas. Los huevos. El dinero. Esto. Las botellas. Dame vitamina. Voy a dejar todo esto porque me van a matar. Ya sé que me van a matar. Las plumas. Así es. Bueno. Tengo que enfrentarse. Quedamos. Uh. Y la madera. Creo que la vamos a perder toda. Son dos. Son dos. Vamos a acelerar la muerte. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Parece que al final la puerta me ayudó. ¿No? ¿A golpe? Claro, se me ha dañado. No, no se me ha dañado. Pude. Uh. Hemos podido, hemos podido. Y no tengo madera para hacer la puerta. Bueno, hemos podido pasar este momento difícil. Esa puerta está destruida. A ver qué hay aquí. A ver si tengo aquí. Bueno, vamos a volver a ponernos los tarros para buscar agüita. La vitamina para curarnos. Es importante buscar agüita. Por cierto, el agua. Esta hay que ponerla en el, en la fogata. Voy a poner la comida aquí. Son energéticos. Ponlos aquí. El arco. Y las flechas. Voy a llevarnos esto. Unos huevitos. Los voy a dejar aquí. Las plumas me las llevo. ¿La flecha puede ir aquí? Sí. La madera. Creo que más nada. Vale. Oye, me defendí bien, ¿eh? Pensé que iba a perder esa. Pero la fogata no la tengo. La fogata no. La antorcha. No tengo puertas para poner. Pasar a esta puerta. Pasar a esta puerta. Para que ellos crean que estoy ahí. Y ya. Ahora sí. Creo que lo voy a dejar. Porque no creo que venga más nadie. No se escucha nada. Así que me agacharé aquí. Y veis que a la izquierda. Te pone un ojo. Quiere decir que un 30% de posibilidades que te vean. Por la luz esa que está ahí. Seguramente. Porque si salimos. Aumenta, ¿ves? Si nos metemos en un sitio oscuro. Es muy difícil que me vean. Cero. Visibilidad cero. ¿Veis? Que me ha quedado uno de estos. Bueno, nada. Voy a esperar que pase la noche. Y si sucede algo más. Vuelvo con la grabación. Pero no creo. Así que hasta el próximo video. Cuídate. Besitos. Y chau. 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 Y chau.